Eh, hola amigos, soy Master Club, nuevo vídeo, soy un único bienvenido, si no, también, estamos de vuelta por fin, sí, con el juego estrella del canal Battle Engine Acuera. Eh, nos embargamos de matar primero esto, ¿no? Sí, como siempre. ¿Qué quieres, José? Estamos aquí con Megaté de espectador. Bueno, en realidad él está jugando a mi Nintendo, pero... Yo estoy aquí con mi gorro gamer. Yo no tengo, ahora que lo pienso. Lo siento por haberte disparado ahora. ¿Qué dices, Megaté? Y también tenemos aquí a Mario Luisa, que no, se le ha olvidado decirlo. Ya, pero todo el mundo conoce que sí, juego a Battle Engine es un mal uso. Soy... Anda, mira un misil, cuando sea la... ¡Hola! Hay que acertar en los agujeros, en los agujeritos negros, desde aquí donde estoy yo. Vale. Me parece bien. Eh, corre, sal de aquí. Eh, matamos primero eso. No, 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 no. Yo me encargo de esto. Me hace ilusión. Me hace ilusión. Me hace ilusión. Me hace ilusión con esto. ¿Problem? Ah, que se me haga esta munición. Me sigue acercándose. Me sigue acercándose. En las bases esas. Ah, hay una detrás tuya. Cuidado. Ah, mierda, de verdad, gracias. De nada. Me encargo de esto de por ti. Ah, traiciones. No, traición no, porque como ya lo habías matado... Venga, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te atreves? ¿Dónde estás? Esta vez sí va ser épico. Chitroices... Quieto, hay que cargarse a este... ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! Lo primero es la coraza de los aves. Yo he gastado miraderas aumentado con la coraza de los aves también en tuya, ¿no? ¡No! ¡Me has ido a ti! ¡Ahí ya quedamos! ¡Ahí ya quedamos! ¡Cuando pulso el 1! ¡La voy a cagar! Pa, 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 pa... No voy a hacer spoiler, que... Un vídeo que todavía no hemos subido. Exacto. Que algún día lo grabaremos, no te preocupes. Es que eso sí que ha sido épico. ¡Nadie! Todos loquillos. Bueno, como podéis comprobar, yo estoy aquí dando... Como dice Luis, dando la roja. Todos loquillos. Oye... Ya basta de... Algo de cómplices. Ya voy a copiar ahí. Simplemente menciono que él dice eso. Sabe que te cae una vida. Ahí va, pues es verdad. Muy bien, mi abra está evolucionando. A ver, este va a tener Ginn. ¡Y me suicido! Nooo. Oye, que eso... eso es... Yo soy el que se sigue en el agua. ¿Tú a quién eres el pro, eh? Yo no he firmado un volcado. Soy tan pro que me solicito para conseguir munición. Soy tan pro que te acierto con esto mientras vuelas. ¡No! ¡Vueltecitas no, por Dios! A ver, ¿por qué? ¿Por qué coño le hacen caños, tío? ¿Por qué le hacen caños? ¡Las, las, 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 las! ¿Qué? ¡Cabrón! Debo eliminarte antes de que lo uses. ¡Va, y no, y no te mato! Me mataste, has hecho daño a ti mismo. Debo eliminarte antes de que lo uses. Dispara de a todos lados, sí. ¡Hala, mía, qué chulo ahí! Estaba haciendo pequeñas. Bueno, ahora te lo hago a ti. Me agaté. Me agaté contra Seinmaster. Esta es más que claro que me va a vencer. Me agaté. Venga. Ya estamos de vuelta, amigos. A ver, ¿cómo eran los controles? ¡Oh, perfecto! Hacían los controles. Lo vamos a eliminar rápidamente. Sí, a ver. Era dos. Uno. Pa' volar. Dos. ¡Ostras! Julián. Vale. ¡Eh! No copies a... Lo siento, lo siento por el copyright. Eres muy... Algo y muy... De mí. Igual que... Esté hablando en este... Es lo que estoy comentando en este episodio. ¿Y cómo se contro? ¿Vale? Exactamente. Ahí, me agaté. Está haciendo tonto. Como no. Tío, deja de pulsarme el ratón, tío. ¡Ay! Levanta bien la mano. Levanta más la mano, coño. Eso. ¡Levanta la mano! ¡Dios mío! ¡Dios! 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 Vas a morir ahora mismo. ¿Lo sabes? Ah, vale. ¿Qué era así? Vale. ¿Por qué haces eso? No lo sé. ¿Por qué no me sé los controles? ¿Vale? Tengo que hacer esto. Pues está esquivando mis... ¡Oh! 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 A ver. Un momentito. A ver. Los... Los... Los pedos esos no son tan buenos. Porque siempre... ¡Ostras! Con el que practico. O mejor dicho, con la que practico. Es mi hermana. Pues siempre le hago caños. ¿Verdad que sí? Sí. Y como lo odio. Te vas a cargar ese y hay para tiros buenos. Que es lo que te da para uno, tío. Vale. Si. Esto... Se está poniendo demasiado fácil. ¿Ah... Necesito seguir jugando con Melos? Sí. No sé. Sin siquiera apunta bien el tío. y 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